La asignatura que anteriormente se denominaba en las escuelas orientación vocacional para prevenir esa forma de actuar de los jóvenes sin una aparente responsabilidad. Nos encontramos con la obligación moral de construir la disminución de las estadísticas a nivel nacional la cual es en detenimiento de la salud pública y de calidad de vida de todos los individuos como parte de esta sociedad. Conforme a las cifras oficiales del Consejo Nacional de Población la intensidad de la fecundidad en adolescentes no solo se presenta necesariamente en las entidades con mayor rezago sino tampoco en la transición de la explosión o transmisión demográfica o con mayores dificultades socioeconómicas más bien podría estar asociada a la incapacidad de la población adolescente de controlar los riesgos del ejercicio y su vida sexual ya sea por falta de acceso a los medios anticonceptivos parientes o por exposición a modelos culturales que incrementan su exposición al peligro y dificultan una valoración adecuada del mismo y que si tomamos en cuenta la necesidad de las madres de familia que tienen que trabajar hoy en día con este mundo globalizado y que considerando que también las cuestiones de la vida económica de las familias se ve cada día más golpeada y más demeritada por esa gran globalización que estamos inmersos todos los países incluido el nuestro bien vale la pena que todos sumemos ese gran esfuerzo que sea una acción conjunta entre padres, familia, escuelas y dependencias gubernamentales como lo es la Secretaría de Salud el que en jóvenes, adolescentes estén saliendo embarazadas cuando hoy su principal acción y su principal compromiso debería de ser el prepararse en las aulas de nuestras escuelas para que tengan un futuro diferente al que nosotros hemos pasado me parece que es importante que todos nos sumemos y es por ello que me permití subir aquí a tribuna para hacer patente y respaldar este dictamen y voto va a ser sin duda a favor muchísimas gracias presidente gracias ¡Gracias!